Queremos evaluar la integral indefinida o encontrar la antiderivada. Por ahora sabemos que mucha integración es el reconocimiento de patrones. Entonces tal vez intente realizar una nueva sustitución para encontrar esta integral permitiéndole igualar el radicando. O igual a 4 menos 9x al cuadrado. Probemos esto y veamos por qué no funciona en este caso. Si dejamos u igual 4 menos 9x al cuadrado. Observe que un diferencial u sería igual a negativo 18x de x. Y observe como el integrando no contiene un factor adicional de x y, por lo tanto, esta sustitución u no funcionará. Entonces, si echamos un vistazo a nuestras fórmulas de integración e intentamos encontrar una fórmula que se ajuste a este patrón, deberíamos sentirnos atraídos por estas tres fórmulas de integración que implican una función trigonométrica. y mirando más de cerca, deberíamos reconocer que se ajusta a esta fórmula de integración aquí. Ahora veamos si podemos determinar a, u, y diferenciar u. Comenzernos factorizando los 6. Entonces podemos escribir esto como 6 veces integral de, tendríamos de x, dividido por la raíz cuadrada. Mirando nuestra fórmula, tenemos un cuadrado menos u al cuadrado, lo cual es una buena noticia porque 4 es un cuadrado perfecto y también 9x al cuadrado. Escribamos esto como 2 al cuadrado, que es 4 menos 3x al cuadrado, que es 9x al cuadrado. Observe que de esta forma, podemos identificar al cuadrado, y luego encontrar la diferencia u. Observe que a sería igual a 2 positivo. u sería igual a 3x. Lo que significa que el diferencial u sería igual a 3 dx. Avancemos y resolvamos esto para dx dividiendo ambos lados entre 3. Entonces ahora tenemos un tercio de du igual a dx. Entonces, solo para asegurarnos de que estamos claros aquí, observe que a es igual a 2. u es igual a 3x. Y ahora sé que un tercio del diferencial u es igual a dx. Sigamos adelante y reescribamos esto en términos de u. Y luego aplique la fórmula de integración. Entonces todavía tenemos los 6. Y, de nuevo, dx es igual a un tercio du. Vamos a factorizar el tercio. Y tenemos el diferencial u dividido entre, tenemos la raíz cuadrada de un cuadrado menos u cuadrado. Vamos a verificar que sigue siendo correcto. Un cuadrado sería 2 al cuadrado o 4, lo cual es correcto. y u al cuadrado, ya que u es igual a 3x, sería 9x al cuadrado. Lo cual también es correcto. Así que ahora podemos seguir adelante y aplicar la fórmula de integración, 6 veces un tercio es igual a 2. Entonces tenemos dos arcos de pecado. De u dividido por a, que sería 3x dividido por 2 más c. Este sería nuestro antiderivado. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!